Bien, en estos momentos nuestra sesión ha comenzado a grabarse. Buenas tardes a todos, bienvenidos sean a nuestra segunda clase de geometría y trigonometría. Por favor, vamos activando cámaras. Voy por favor a ponerle la presentación del día de hoy. Vale, ok, bueno. Por favor, vamos activando cámaras, quiero conocerlos, por favor. Ok, bueno, fíjense bien. Vamos a comenzar nuestra sesión del día de hoy con lo que habíamos dejado pendiente, que era justamente la parte de las gráficas de las funciones exponenciales. Entonces, ¿qué era eso de las funciones exponenciales? Bueno, pues la parte de las funciones exponenciales no eran otra cosa más que el tener la parte de ocupar la potencia. Ya lo habíamos ayer visto con respecto a la situación geométrica donde graficábamos. Veíamos que cuando teníamos una parte donde era un elevado a la X tendía a subir. Y si teníamos un elevado a la menos X tiende a bajar. Vale, entonces, bueno, el día de hoy vamos a continuar, pero quiero presentarles y vamos a poner como título la función exponencial natural, ¿sale? ¿Qué es eso de la función exponencial natural? Bueno, ya ahorita les indico qué significa eso. Déjenme aquí agregar una ecuación. No, es acá. Ok, la función exponencial natural no es otra cosa más que una función de la siguiente forma. Es decir, se define... A ver, déjenme subo aquí el menú. Ok. Bien, nos quedaría algo de la forma Y es igual a E elevado a la X. De donde, por ejemplo, en este caso, tendríamos que E es igual a 2.70. Ok, sí, es 2.71, 82, 81. Es ese valor. Aquí ustedes dirían, bueno, y eso como para qué o como... Bueno, en sí, este tipo de funciones se le llama exponencial natural porque modela fenómenos de la naturaleza, tales como la reproducción de conejos, la situación, por ejemplo, del COVID es determinado por esa función exponencial natural. De pronto, una situación donde vemos la situación del pH también está determinado por la función exponencial natural. ¿Vale? Bueno, nuestro trabajo consiste, uno, en conocer cuál es la función exponencial natural y, número dos, ver... Bueno, ya lo vimos ahorita. Tenemos que ver cómo se comporta desde el punto de vista geométrico. ¿Vale? Entonces, prácticamente lo que tenemos que hacer ahora es tratar de asignarle ciertos valores. ¿Vale? Ahora, de pronto aquí ustedes me dirían, bueno, no tenemos como... Es decir, ¿cómo vamos a elevar 2.71, 82, 81 a la menos 2 o menos 3, como estábamos acostumbrados? Bueno, aquí el punto, muchachos, es justamente, ¿cómo lo vamos a trabajar? Bueno, lo vamos a trabajar con respecto a ciertas tablas, pero también vamos a utilizar ciertos paquetes computacionales. A ver, entonces, por ejemplo, sería x, y, menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Vamos a ocupar una tabla de esta índole. Y, bueno, fíjense bien, tendríamos nosotros lo siguiente. Ok. Muy bien. A ver, déjenme poner una ecuación. Y tendríamos, en este caso, como x, y aquí tendríamos y es igual a e elevado a la x. Por ejemplo, aquí vamos a poner el valor de menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. ¿Vale? Bueno, ahora, estos valores, ahorita, bueno, los vamos a obtener. Y recuerden que siempre tenemos que obtener una pareja coordenada. Entonces, ojo acá, tendríamos lo siguiente. Déjenme ponerlo en otra tonalidad. Pensemos en color morado. Y tendríamos aquí e elevado a la menos 2. Y, bueno, la pregunta es justamente, ¿quién es e elevado a la menos 2? Ahorita lo obtenemos. Siguiente, si nosotros tenemos ahora e elevado a la menos 1, la pregunta sería, en este caso, ¿quién sería e elevado a la menos 1? ¿Sale? Dígame, Fernando. Disculpe, profesor. Me comentaron que llegaba una invitación de Classroom, pero a mí no me llegó nada. Por lo cual, no. Me conecté un poco tarde a la clase. ¿A qué se refiere? Es decir, no está en Classroom, es lo que quiero entender. Sí, exactamente. No está. Ok. ¿Cómo ingresó ahorita para la segunda reunión? Sí, me pasaron el código. Ah, ok, le pasaron el link. Bueno, nada más, porfa, recuérdeme al final de la clase para que le pueda dar el enlace de Classroom para que está al pendiente de todos los avisos, ¿vale? Agradezco que me haya avisado, porque hay algunos que no los conozco hasta la semana 4. Ah, vale. Muchas gracias. De nada, ¿usted? Ok. Bueno, fíjense bien. Bien, en el otro caso, si tenemos e elevado a la 0, este sí lo conocemos, porque recuerden que todo número elevado a la 0 potencia nos va a dar igual a 1, ¿sale? Por ejemplo, si tenemos nosotros e elevado a la 1, bueno, justamente ese es ahora lo que tenemos que encontrar. Y el otro caso sería e elevado a la 2. Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta con respecto a qué estoy haciendo? ¿Para todos es claro? Sí. Ok. Bueno, fíjense bien. Una vez que ya tenemos esta parte, déjenme ir a nuestro programa computacional, déjenme aperturarlo y ya ahorita se los comparto. Ok, ya la clase anterior está cargada en Classroom, así mismo los documentos, excepto la bibliografía, porque les comentaba que voy a esperarme a terminar las notas y ya se las comparto hasta el día viernes, ¿vale? Ok. Bueno, fíjense bien. ¿Se les recuerda, por favor, que deben de estar encendidas sus cámaras? Ok, muy bien. Háganme saber cuando ya lo estén visualizando, por favor. Ok. Fíjense bien. En este programa, aclaro, vamos a colocar e elevado y vamos a colocar menos 2, que sería el primer valor. Doy Enter y me queda 0.14. Entonces, e elevado a la menos 2, me queda 0.14. Déjenme anotarlo, porque lo voy a pasar a la lista que tenemos. Siguiente valor, voy a poner la letra e literal, pongo el símbolo de exponente que sería menos 1, y esto me quedaría aquí, me marca que es 0.37. ¿Sale? Alguno de ustedes, si tiene calculadora científica o la misma del teléfono, identifique justamente la letra e, le va a marcar algo de este estilo. Déjenme ponerlo. No importa que sea Android o iPhone, les va a marcar algo así. Y ustedes tienen que poner entre paréntesis el valor que estamos tomando, es decir, ya sea menos 2, menos 1, etc. ¿Vale? Bien. Siguiente, e a la 0, ya lo calculamos. Ahora nos tocaría saber quién sería e elevado a la 1, que sería 2.72. Y finalmente, si tenemos e elevado al cuadrado, tendríamos 7.39. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí de cómo hice los cálculos? ¿Todo clarísimo? Sí. Ok, perfecto. Muy bien. Déjenme, voy a dejar de presentar y voy a colocar los valores que he obtenido en mi presentación original. ¿Vale? Ok. Bueno. Fíjense bien. e elevado a la menos 2 nos quedaría en este caso como 0.14. Ya lo tendríamos. e elevado a la menos 1 sería 0.37. Siguiente, e a la 1 nos quedaría 2.72. 2.72. Y finalmente nos quedaría, en este caso, e a la 2 nos quedaría 7.39. Aquí la situación es que debemos de graficar con respecto a una escala adecuada. ¿Sale? Aquí ya queda elección de cada uno de ustedes cómo es que deben de realizarla. Entonces, fíjense bien. Déjenme tomar aquí, en este caso, nuestras respectivas coordenadas correspondientes. Pensemos en color rojo. Y, por ejemplo, para la x sería, en este caso, menos 2, 0.14. ¿Vale? Bien. Siguiente, tendremos nosotros menos 1. Y tendríamos aquí 0.37, que sería el otro valor. Siguiente, tendríamos el valor de 0.1. Noten aquí algo muy importante de las funciones exponenciales. Y esto es justamente que siempre están pasando por el punto 0.1. Bueno, eso es algo que nosotros vamos a ver más adelante, desde la perspectiva de los logaritmos. Espero y me dé tiempo en esta sesión definirlo. Si no, tendríamos la sesión, si no me acuerdo, nos toca el viernes también. Ok. Ah, no, ya hay otro día que nos toca. Sí, es cierto. Ok. Sería 1,2.72. Y, finalmente, tendríamos nosotros 2,7.39. Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta con respecto a estos puntos que he puesto? Yo, profesor, es que me confundí al momento de sacar el menos 2,0.14. Bueno, nada más es colocarlo en nuestro programa computacional o bien en su defecto, si tienes calculadora científica, bueno, que en todos los dispositivos se tiene, y es colocar justamente esta expresión. A ver, bueno, en primer lugar, ¿qué está utilizando el celular o está utilizando la calculadora? Calculadora. Ok. Ya identificó la letra que tiene así una E. Sí. Cuando usted oprime esa tecla, le aparece la E y aparece algo aquí. Dígame si no le aparece porque varía acorde a la configuración. Sí, me parece. ¿Así como lo estoy escribiendo con el apuntador? Sí. Bueno. Entonces, con las teclas de navegación de su calculadora, aquí coloque menos 2 y dele Enter. Y dígame, ¿cuánto sale? Me sale menos 2,0.14. ¿Seguro que lo puso así como menos 2? Ah, no, perdón. Sí, ya me salió. ¿Sí, seguro? Sí, sí, ya me salió, gracias. Ok. Perfecto. Muy bien. Ah, bueno. ¿Para qué regreses? Ok. A ver. Déjenme anotar los puntos en nuestro graficador interactivo. No hubiera dejado de presentar. Bueno. No se preocupen. Ya saben que siempre que estamos en línea, todo puede pasar. Ok. Bueno, fíjense bien. Vamos a graficar los puntos que tenemos a continuación. Y el primero sería menos 2,0.14. ¿Sale? Ahí está marcado o denotado como el punto A. Siguiente sería menos 1,0.37. Ahí ya lo tenemos. Reitero, ustedes pueden ponerlo como 0.3. No se les exige que sea realmente el 0.37. Es un esbozo acercado. No es como tal algo que sea realmente ese esbozo. Ahí está. Siguiente me quedaría 1,2.72. Ya lo tenemos. Y si ustedes se dan cuenta, sigue todavía esta tendencia en ir creciendo. Y finalmente tendríamos 2,7.39. Y, bueno, tendríamos aquí ya estos puntos localizados. Aquí está el último punto. Entonces, fíjense bien. Una vez que nosotros, déjenme, le quito la etiqueta a cada uno de ellos. Una vez que yo ya tengo estos puntos establecidos en el plano cartesiano, entonces yo puedo graficar mi función. F de X es igual a E. Bueno, en este caso nada más es unir los respectivos puntos para que ustedes vean cómo es que se comporta. ¿Vale? Ok. ¿Preguntas hasta aquí con respecto a esta gráfica? Ok. Ok. Cualquier duda, con toda confianza, pregunten. Sin duda. Ok. Perfecto. Muy bien. Bueno. Déjenme tomar una captura para poner la gráfica en la tabulación que hice y quede en la presentación del día de hoy. Ok. Y esa sería la gráfica de esa función. Muy bien. Perfecto. Terminen de realizar sus anotaciones para que podamos generalizar esta parte de las funciones exponenciales. Ok. 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 Muy bien. Voy a continuar a reserva que alguien me comente lo contrario. Bueno. Fíjense bien. Entonces, resumiendo esta parte, aclaro, ya vimos la función exponencial natural, pero, bueno, tenemos que hacer un cierto resumen con respecto a las funciones exponenciales. Entonces, déjenme poner como subtítulo las funciones exponenciales. ¿Sale? Entonces, bueno, en este caso, recordemos que las funciones exponenciales tienen dos formas de entenderlas. Es decir, es decir, a ver, déjenme aquí ponerlo en otro color. Por ejemplo, tenemos la forma y es igual a elevado a la potencia x, ¿sale? Cuya gráfica, aclaro, a es un número, 2, 3, 4, 7, 9, el número que a mí se me ocurra. Entonces, justamente esa función a va a tener el siguiente comportamiento. Déjenme poner la imagen asociada. No, no era esta. Ok. Un momento. Déjenme poner la imagen. Copio imagen aquí. Y, bueno, esta sería la gráfica de esa función de manera general. Y algo importante a mencionar, muchachos, es que esta función siempre pasa por el 0,1. Es decir, este puntito que está aquí. Déjenme poner ese puntito en forma remarcada. Ok. A ver. Creo que no se ve muy bien. En relleno lo voy a poner en color amarillo. ¿Sí lo alcanzan a visualizar o lo hago más grande? Bueno, ya lo hice más grande. Ok. Bueno, fíjense bien. En este caso, este punto que está aquí es el punto 0,1, ¿sale? Siempre las funciones exponenciales deben de pasar por ese punto. Entonces tendríamos aquí nosotros que sería el punto 0,1, ¿vale? ¿Dudas hasta aquí con respecto a esta primera forma en cómo se ve? No. Ok. Ahora, ¿qué sucede en el caso contrario donde nosotros tenemos y es igual a elevado a la menos x? Bueno, pues recordemos que nuestra función tiende a aportarse ahora de manera contraria. Es decir, tendríamos nosotros una función que va de la siguiente manera. Déjenme, aquí voy a copiar otra imagen. Y tendríamos aquí esta expresión. Aquí está. Ok, espérame tantito porque la mano se fue. Ahí está. Bien. Entonces aclaro, esta es la gráfica para la función y es igual a elevado a la menos x. Y de igual manera, insisto, tiene que pasar por el punto 0,1, que aquí lo tendríamos. Déjenme acomodarlo bien. Y bueno, este punto, pues es importante entender que todas las funciones exponenciales tienden a pasar por ese punto. ¿Hasta aquí tenemos alguna pregunta? Si no pasa por ese punto, ¿es que el ejercicio está mal hecho? Exactamente, forzosamente y aclaro, eso es una buena sugerencia. Si vemos que no pasa por el 0,1, eso quiere decir que nuestro ejercicio, nuestra gráfica no está bien realizada. Y ahí hay el valor en donde no está bien. ¿Dudas? No, gracias. Ok, bueno, aquí nada más se los voy a mencionar, no lo voy a definir como tal el concepto porque no es parte de nuestra carta destructiva de geometría y trigonometría. Tenemos que ver algo que se le llama el dominio y el rango de una función exponencial. Sin embargo, el concepto de dominio-rango es un concepto muy generalizado en cálculo diferencial, que es la materia que van a ver el próximo año. Pero aquí yo solamente lo quiero ver como una tipo nota. Entonces, si ustedes recuerdan, y lo voy a manejar desde esa perspectiva, déjenme ponerlo en otra tonalidad, a ver, en este color azul. Si ustedes recuerdan, siempre las funciones, y aclaro, no solamente se restringe a las exponenciales, sino para todas las funciones. Sabemos que están definidas para las variables en X, pero también para las variables en Y. Es decir, hay un par coordenado que aclaro, primero se pone la X y posteriormente se coloca la Y. Entonces, en esta parte de las funciones exponenciales, vamos a poner la función exponencial. Está definido, definido para todos los valores de X, para todos los valores de X. Entonces, bueno, tendríamos esta primera anotación. Déjenme aquí, voy a ponerlo de manera justificada. Ahí está. Entonces, tendríamos aquí punto número 1. Aquí está. La función exponencial está definida para todos los valores de X. Es decir, para la variable X, nosotros tenemos total libertad para elegir la variable. Es decir, si podemos elegir menos 3, menos 4, 8, menos 32, etcétera. El valor que a mí se me ocurre, ¿vale? Y el punto número 2, si ustedes notan, está definida para el valor de Y en forma positiva. Entonces, para la variable Y, está definida solo en la parte positiva. ¿Qué es eso de que está definido en la parte positiva? Bueno, muchachos, se refiere a que nosotros tendríamos que para situaciones... A ver, espérenme, déjenme. Aquí voy a enviar esto al fondo porque no me está dejando seleccionarlo. A lo que se refiere es, desde este punto, bueno, va hacia arriba toda la función. No hay gráfica abajo. Y lo mismo ocurre justamente acá. En esta parte tenemos este punto y va a tender ir hacia arriba. Es decir, positivo. Recuerden que desde la perspectiva del eje Y, hacia arriba es positivo. Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta con respecto a estas anotaciones que hemos realizado con respecto a las funciones exponenciales? No. Ok. Perfecto. Muy bien. Vayan anotándolo, por favor. Porque voy a definir, ya una vez que vimos la función, bueno, la exponencial, visto desde la perspectiva gráfica, vamos ahora a definir un logaritmo mediante una función exponencial, ¿vale? Ok. Anótenlo, por favor, para que podamos continuar. Insisto, si alguien tiene dudas, con toda confianza pregunte. No, 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 no. Ok, voy a pasar a la siguiente diapositiva a reserva que alguien me comente lo contrario. Ok, muy bien, perfecto. Continuamos entonces. Déjenme duplicar diapositiva. Y bueno, ahora la pregunta natural sería, ¿qué es un logaritmo? Bueno, para responder lo que es un logaritmo, fíjense bien, déjenme hacer algunas, bueno, alguna consideración con respecto a la función exponencial. Entonces, fíjense bien, por ejemplo, supongamos que A elevado a la enésima potencia es igual a B. Aclaro, esta parte no se vayan a confundir, porque lo único que estoy diciendo es justamente que se está cumpliendo una propiedad de los exponentes. Es decir, cualquier número elevado a la N nos queda otro número. Pero pensemos que si es 3 elevado al cuadrado, el 9 sería el valor de B, ¿sale? Y bueno, ¿y todo esto para qué? Bueno, porque un logaritmo está definido en términos de una potencia. ¿Cómo es eso que está definido como en términos de una potencia? Bueno, fíjense bien. Bien, tendríamos nosotros que está definido de la siguiente manera, pero para ello déjenme cambiar todos los valores correspondientes. Es decir, por ejemplo, esta que se queda en azul. La N, por ejemplo, la vamos a colocar en tonalidad rojo. No, rojo no me gusta. Ok, morado. Y el valor de B lo vamos a encontrar con el color verde. El igual va a quedar, ok, creo que la N la voy a cambiar por un color mucho más llamativo. Por ejemplo, este azul. Y la A, ok, aquí me estoy quedando sin opciones. Sin embargo, déjenme utilizar un color rosa. Ahí está. Muy bien. Y bueno, ese se queda igual. Bueno, ¿qué es lo que sucede cuando yo lo cambio en términos de un logaritmo? ¿O qué es eso que estoy planteando? Bueno, fíjense bien, en este caso, déjenme poner primero todo en color azul y déjenme aquí poner en términos de la ecuación. Ok, por ejemplo, ok, algo de este estilo. Muy bien. Entonces, por ejemplo, aquí nos quedaría L o G, que son las iniciales de la palabra logaritmo. Aquí tendríamos A, tendríamos aquí B y esto es igual a N. Entonces, déjenme aquí nada más poner los colores que ya habíamos acordado. Entonces, por ejemplo, este era de color azul. Aquí tendríamos que esta expresión era de color rosa. Y bueno, el valor de B era en color verde. Ok, perfecto. ¿Qué fue lo que hice? A ver, ¿qué es lo que ustedes notan? ¿Qué pasó allí? Bien. Bien. No sé, pero creo que cambiaron de orden. Exactamente. Ese es el punto, Mario, que cambiaron de orden. Entonces, un logaritmo es acomodar una potencia en otro orden. ¿Sale? Entonces, déjenme tomar aquí la situación de los cuadros de texto. Y entonces, vamos a poder definir el logaritmo desde la manera informal y llegar a la manera formal. Entonces, ojo acá. Vamos a colocar un logaritmo. Es un acomodo de una potencia. Para finas, por ejemplo, un poquito más formales, lo que se refiere es, por ejemplo, bueno, a ver. Ok. Déjenme enumerarlos para que pongamos todos los puntos a los que llegamos. Ya vimos que un logaritmo es un acomodo de una potencia. Ok. Número dos. Si ustedes están de acuerdo conmigo, ¿a qué es igual el logaritmo en este caso? Ok. A ver, por ejemplo, ¿cómo se le llamaba a la N aquí, en la potencia? ¿Los escucho? ¿Y cómo se le llamaba a la N, en la operación de potencia? ¿Exponente? Exactamente. Entonces, aquí no cambia nada. Simplemente, nosotros decimos que en este caso, con el logaritmo, se calcula el exponente. De una potencia. Eso es lo que tenemos que entender sobre los logaritmos, ¿sale? Entonces, formalmente, el logaritmo se define. Ok. Déjenme ponerlo así. Formalmente, el logaritmo se define como, y déjenme aquí colocar, déjenme poner mis anotaciones para que no tengamos como ninguna situación extraña con respecto a las definiciones. Y no se me confundan. Ok. A ver. Bien, vayan anotando, por favor, los puntos que he escrito. Ahorita les anotó la parte de la definición formal del logaritmo. Entonces, bueno, el logaritmo. Ok, por definición, es el exponente n, el cual se debe de elevar el parámetro a para obtener el logaritmo. El valor de B, ¿sale? Eso es lo que significa, ¿vale? Entonces, pero reitero, si yo se los ponía así la definición tal cual lo está citando el libro, en este caso no lo íbamos a entender. ¿Por qué? Porque, insisto, tenemos que abordarlo desde la perspectiva de una potencia. Entonces, fíjense bien. Por ejemplo, a ver, vamos a un ejemplo. Déjenme hacerlo. No, yo creo que así lo pongo. Ok, a ver, por ejemplo, aquí el valor de A, pensamos que esto es 2. N vale 4. Y entonces, ¿cuánto es 2 elevado a la 4? A ver, multiplica. ¿Cuánto nos quedaría? 16. 16, exactamente. Aquí tendríamos que sería 16. Entonces, aclaro, esto es una operación que nosotros ya conocemos del semestre anterior. 2 elevado a la cuarta es 16. Pues aquí en geometría y trigonometría lo que tenemos que hacer es acomodarlo de otra manera. Entonces, es decir, voy a poner la palabra LOG, aludiendo a que es un logaritmo. En lugar del valor de A, voy a colocar un 2. En lugar del valor de B, voy a colocar un 16. Y en lugar de la N, me queda 4. Entonces, estoy prácticamente acomodando una potencia en términos de otra operación que le estoy llamando logaritmo. Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta? No. Ok. Por favor, terminen lo de notar para que podamos continuar. Ok, insisto. Aquí, Horda, lo que estamos haciendo es nada más reajustar la parte de la potencia para que sea un logaritmo. No obstante, no se le llama el 4, en el contexto del logaritmo, no se le llama el 4 ya el exponente, sino se llama de otra manera. ¿Vale? Ok, perfecto. Bien, voy a continuar a reserva que alguien me comente lo contrario. Insisto, si alguien no ha terminado de anotarlo, solamente tiene que avisarme sin problema. Ok. Continuamos entonces. Bueno, fíjense bien. Vamos a otro ejercicio. Por ejemplo, ¿qué sucede si yo tengo aquí 3 elevado al cuadrado y esto es igual a 9? Bueno, pues en este caso sería logaritmo, aquí en la parte, en el número pequeñito iría el 3, aquí tendríamos el valor de 9, y bueno, esto es igual a 2. Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta con respecto a este ejemplo? Es decir, estamos acomodándolo de otra manera. Sin dudas. Ok, perfecto. Vamos a otro ejercicio. Fíjense bien, déjenme aquí copiar y pegar. Pensemos que ahora tenemos 5 elevado a la 3. Entonces, bueno, en este caso, si nosotros tenemos esta parte, estamos de acuerdo, ¿cuánto nos queda 5 elevado al cubo? Ok. 125. Exactamente, 125. Entonces, cuando lo acomodamos en esta expresión del logaritmo, esto va a ser 5, aquí me va a quedar 125, y esto es igual a 3, ¿vale? ¿Preguntas hasta aquí? No, todo clarísimo, ¿me lo juran? Sí. Ok, bueno. Bueno, a ver, por ejemplo, y reitero, se puede también ocupar exponentes negativos. Es decir, por ejemplo, si tenemos 3 elevado a la menos 2, en este caso tendríamos nosotros menos 2. O sea, déjenme ponerlo bien en color que le corresponde. Y bueno, esta parte están de acuerdo, déjenme ponerlo así, sería en este caso igual, sería 1 entre 3 elevado al cuadrado. Y esto deviene justamente de la regla donde estaba Boba Esponja vestido de mujer. Entonces sería 1 sobre 3 al cuadrado, y están de acuerdo conmigo que esto me quedaría 1 entre 9. ¿Sí o no? ¿Vamos bien hasta aquí o ya nos confundimos? Ok, perfecto. Ahora, si bien ya sabemos cómo llegamos al resultado de un noveno, no se nos olvide que nada más el que necesitamos ahorita es esta parte, ¿sale? Déjenme quitarle el relleno, ¿sale? Y justamente lo que necesitamos es esta parte, 3 a la menos 2, ya nos dimos cuenta que eso nos da un noveno. Entonces si lo acomodamos, nos quedaría aquí como 3, ajá, elevado a la un noveno. Y bueno, esto nos quedaría igual a menos 2. Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta? O sea, prácticamente se pasa el 1. ¿En dónde, dónde? En el 1 tercio. Pero justamente es por la propiedad que vimos el día de ayer. Aclaro, esto nos sirvió para poder saber que el resultado es un noveno. ¿Sí me doy a entender o nos confundimos? Sí, gracias. Ok, de nada. Ok, pero aquí tengo un mensaje. Ok, hasta ahorita Santiago, únicamente estamos acomodándolo, pero en efecto, en algunos casos, cuando ya estamos más avanzados, vamos a tener que resolver dicha fórmula, ¿sale? Pero ahorita nada más es como la manera en que se adapten, en que un logaritmo es una potencia, pero escrita desde otra perspectiva. Muy bien, perfecto. Bueno, no sé si pueda continuar, ustedes indíquenmelo. Sí, claro. Nada más avisen en cuanto haya finalizado, por favor. Ok, gracias. Bueno, fíjense bien. Déjenme duplicar diapositiva y déjenme poner otro ejemplo aquí. Reitero, este ejemplo va a ser relacionado con letras arbitrarias, que se pueden, no hay ningún problema. Déjenme eliminar esta parte y ahorita ya les indico qué es lo que pasa. A ver, por ejemplo, si nosotros tenemos, vamos a suponer, tendríamos aquí, ok, sería un medio elevado a la sexta potencia. Pregunta, ¿cuánto vale un medio elevado a la sexta potencia? ¿Alguno de ustedes lo recuerdan? Ok, recuerden que cuando tenemos aquí esta parte, tenemos que elevar a la sexta potencia. Espérame, ya, está todo el cable de mi mouse. Ok, el 1 se eleva a la sexta potencia. 1 elevado a la 6, ¿cuánto nos queda, muchachos? 1. 1. 2 elevado a la 6, ¿cuánto me queda? 64. Exactamente, entonces me quedaría 1 entre 64. Si lo acomodamos en términos de logaritmo, entonces aquí me quedaría logaritmo y tendría que colocar aquí un medio. Aquí tendríamos nosotros 1 entre 64 y aquí tendríamos que va a ser el valor de 6. ¿Preguntas hasta aquí con respecto a cómo lo reestructuramos con la definición de logaritmo? ¿Todo claro, muchachos? Ok, perfecto. Bueno, y aquí en primer lugar, bueno, ya que vimos, claro, este es un ejercicio de reconocimiento de parámetros, estructurarlos, acomodarlos y bueno, pues el punto ahora es cómo se lee un logaritmo. Entonces para ello, déjenme copiar un cuadro de texto aquí y la pregunta del millón sería, ¿cómo se lee un logaritmo? Ok, fíjense bien, voy a partir de la definición original que justamente se trata de esta definición. Ok, aclaro, esto los mantengo igual justamente porque de aquí quiero definir algo más. Déjenme tomar el cuadro de texto que tenía yo aquí y entonces, ¿cómo es que se lee? Aclaro, lo voy a ver desde la perspectiva del logaritmo, es decir, voy a enseñarles cómo se lee esta parte. Ok, déjenme leer. Quito, a ver, de contorno, yo creo que con rojo está bien, pero de relleno se lo quitamos. Ok, justamente queremos saber cómo se lee eso que está encerrado en el rectángulo en color rojo. Ok, entonces, aquí nosotros vamos a decir lo siguiente, va a decir logaritmo, así literal como se lo estoy diciendo, logaritmo de base A de B es igual a N, ¿sale? Es decir, esta es la manera correcta en cómo se lee. Logaritmo, es decir, por esta L o G, se dice de base A, ¿por qué de base A? Porque están de acuerdo que desde la perspectiva de la potencia, esta es la base, porque nosotros lo sabemos que es el número con el que inicia la potencia, ¿sale? Logaritmo de base A de B, es decir, B sería el argumento, aclaro, del logaritmo, y esto es igual a N. ¿Dudas hasta aquí? No, ninguna. Ok. No acuerdo, ninguna. Perfecto, muy bien. Térmínenle de anotar, por favor, porque vamos a ir a algunos ejemplos de los que nosotros ya teníamos. Cualquier duda, insisto, con toda confianza, pregunta. Bueno, voy a continuar a reserva que alguien me comente lo contrario. Ok. Bueno, estábamos en la parte de cómo se lee un logaritmo. Déjenme ponerlo aquí al inicio. Y, por ejemplo, déjenme leer este que ya teníamos como ejemplo. ¿Cómo se lee? Bueno, logaritmo de base, un medio, así lo escribo, un medio. Déjenme ponerlo en color morado. ¿De quién? De 1 entre 64 es igual a 6. Así es como lo leemos. ¿Preguntas hasta aquí? Ok, a ver. Si nosotros tenemos de pronto el otro caso, pensemos aquí, era 5 elevado a la 3. Esto nos quedaba 125. Entonces, esta parte se transforma como logaritmo. Aquí, en esta parte del número pequeñito sería 5. Aquí tendríamos que va a ser 1 entre 125. No, pues sí. A ver. A ver. 1 entre 125 y esto es igual a 3. Entonces, ¿cómo se va a leer? Logaritmo de base 5. De 1 entre 125 es igual a 3. Así lo vamos a leer. Hasta aquí tenemos alguna pregunta. Aclaro. Quizás ustedes dicen, pues esto que yo ya me lo sé leer. Sí, muchachos, pero créanme que en el examen a veces me ha tocado ver que no entienden ni siquiera la definición o cómo se lee esa parte. Entonces, reitero, por eso lo estoy poniendo allí. Es logaritmo de base 5 de 1 entre 125 es igual a 3. Así es como lo leemos. Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta? Está mal este. Es 5 en 125. Sí, tiene toda la razón. 125. Entonces, aquí de 125. Bueno. Y gracias a la magia de PowerPoint. Gracias. Ok. Terminan de hacer sus anotaciones, por favor. Déjenme conectar mi computadora al tomacorriente, que ya se está acabando la batería. Denme un momento, por favor. Bueno, a ver. Ah, pero tengo ahí el fondo de 31 minutos. A ver. Ok. Listo. Ok. Perfecto. Bueno, no sé si pueda continuar. Ustedes indíquenmelo, por favor. Permítanme un momento. Sí, claro. Nada más. Avísame en cuanto haya finalizado, por favor. Por favor. Por favor. No sé si. No sé si. No sé si. No sé si. Muy bien, bueno Otra cosa en la cual vamos a hablar Es justamente en la parte Bueno, vamos a poner así Partes de un logaritmo Aclaro, esta parte no se les vaya a olvidar Justamente porque ustedes lo van a ver En matemáticas 4 O lo que es cálculo diferencial Así se le llama en su materia No importando de qué especialidad sea O sea, van a tener cálculo diferencial Entonces, por ejemplo Recordemos nuestra definición sería A elevado a la n En este caso tendríamos aquí n Es igual a b Aquí está Y bueno, aquí es claro que nosotros tendríamos Tendríamos aquí logaritmo de base a Aquí tendríamos b Es igual a n Bueno, ¿Cómo se le llaman a cada una de estas partecillas que tenemos? Bueno, el número a como tal Desde la perspectiva de un logaritmo Se le conoce Y déjenme cambiar la tonalidad de la flecha Ahí está Ok, me hace falta el cuadro de texto anterior No se preocupen Se le conoce aquí como base de logaritmo Base de logaritmo Si ustedes recuerdan Cuando vieron ustedes la operación potencia A la a le llamaban base A la n le llamaban exponente Y al b le llamaban potencia Que era la operación Pues justamente aquí también tienen sus partes Aunque ya sabemos que En efecto es una reestructuración de la potencia Pero también tiene su nombre ¿Vale? Bien El valor de b recibe el nombre Déjenme ponerlo así Ok, déjenme aquí Voy a cambiarlo de color a color negro Y por ejemplo El valor de b se le conoce como argumento de logaritmo Ok, perfecto Muy bien Y finalmente Tendríamos nosotros Que ya al exponente No se le llama exponente Sino ya el resultado Se le conoce como Logaritmo O Bueno, no Ese nombre es muy muy formal De hecho lo maneja el valor de geometría Pero no Así Lo dejamos como logaritmo ¿Sale? Es decir El resultado ya nos queda Justamente el logaritmo Preguntas hasta aquí Con respecto A las partes de un logaritmo Ok, perfecto Anótenlo por favor Para que podamos continuar Cualquier duda Insisto Con toda confianza Ok Dejame ponerle una imagen Ok, ahí está La magia de estar en línea Que eso sí lo podemos hacer Ok Preguntas muchachos Bueno Fíjense bien Nuestro objetivo Es pasar De la forma de potencia A la forma logarítmica Pero también Que aclaro Esto es muy sencillo Ya hicimos ahorita Unos ejercicios Y aquí Justamente Acorda los temas De nuestra carta descriptiva Estoy tratando De juntar dos temas En uno solo Porque si bien es cierto Esto es la transición De la potencia Acomodarlo de otra manera Pero Ya hicimos Algunos ejemplos Donde como lo reestructuramos Pero aquí Lo ideal Es ahora Se va a pasar De logaritmo Hacia una potencia ¿Vale? Yo espero Y la parte Donde vamos De potencia Al logaritmo Ya haya sido Lo más claro posible Ajá Pero ahora Vamos a ir Al caso contrario ¿Sale? Bien No sé si Pueda continuar Ustedes indíquenmelo Por favor Puede avanzar Ok Perfecto Ok Continuamos entonces Y bueno En este caso Vamos a poner Potencia Versus Logaritmo Ok Fíjense bien Déjenme borrar Nuestro Gran GIF De impactado Ok Bueno Fíjense bien Si nosotros Tenemos Como ya lo habíamos Anticipado Por ejemplo 4 elevado Al cubo Nos quedaría 64 Entonces Cuando nosotros Lo colocamos En la forma Logarítmica Tendríamos nosotros Que poner aquí Log4 Y tendríamos aquí Sería 64 Y esto Es igual A 3 Ahora ¿Qué sucede Si por ejemplo Fíjense bien Ahora yo pongo Esta forma Pero déjenme poner Otro Tenemos Vamos a suponer Ok Sería aquí 5 Aquí sería 1 Entre Ok No me gustó esto Ok Sería 1 Entre 125 Y esto Y esto es Igual A menos 3 La pregunta Es ¿Cómo Lo acomodamos O lo regresamos A la forma De potencia ¿Quién me lo puede Indicar? ¿Con cuál Comenzamos primero Con la base 5 Ok Sería 5 Elevado a la ¿Cuánto? A la Menos 3 Menos 3 Es igual A 1 Entre 125 ¿Vale? ¿Preguntas hasta aquí? No Ok Perfecto Vayan anotándolo Por favor Disculpe Profesor Me dejaría El sanitario Un segundo Si Bueno Quedan 5 minutos De la sesión Pero si vaya Gracias De nada Ok ¿Dudas? Bien Bueno Muchachos Esa es la Transformación De la forma Logarítmica Hacia la forma De potencia ¿Sale? Es decir Tenemos que saber Nosotros Ambas maneras ¿Vale? Es decir No importando Si estamos Potencia Logaritmo O en su caso De reverso Ok Bien Vamos a dejarle Hasta aquí Dado que son 6.56 Y ustedes Seguramente Tienen alguna Otra sesión Yo si la tengo Con otro grupo Aún no me han notificado De cuál grupo Soy tutor Entonces Si me gustaría Porque necesitaría Hablar con ustedes Y sus respectivos Tutores Pero Bueno En lo que esperamos La indicación De mi parte Sería todo Por el día de hoy Cuídense mucho Que las clases Posterioras Sean lo más Ameno posible Y nos vemos En nuestra Siguiente sesión Hasta luego Bonita tarde A todos Bueno tarde Noche Y me quedo Con la persona Que me había pedido El código De clase Muchas gracias Buenas noches Hasta luego Bonita noche Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Cuídense A ver ¿Quién me iba a pedir El código? Yo Fernando Ayala Ok Es 2IV8 ¿Verdad? Sí Sí Ok Bien Bien Voy a colocarle El enlace Por el chat Bien Ahí está Ahí están Todos los pormenores Fernando Es decir Quiero pensar Que hoy es su primera sesión No Pasé en la sesión Pasada Ajá Pero no estaba En clase Ok Bueno Ahí está ya cargada La sesión Con también Los documentos Que les había indicado ¿Vale? Ok Muy bien Es que me dijeron Me dijo una compañera Que Que si me mandaron La invitación Pero le dije ¿Cuál invitación? De claro Me dijo Ok Ok Perfecto Ok Muchas gracias De nada Bonita noche Hasta luego Igualmente Hasta luego Hasta luego Profesor Hasta luego Marlon Cuídense